¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por todas esas veces que recorremos la recta a toda velocidad Porque como dice la publicidad de un equipo del fútbol mexicano Si te lo explico, no lo entenderías Y es que aunque seamos una disciplina que está olvidada por todas las organizaciones automovilísticas No nos rendiremos Porque mientras haya un loco dispuesto a gastar su dinero, tiempo y esfuerzo Aquí seguiremos acelerando a fondo Porque todos, absolutamente todos, tenemos derecho de soñar con un auto de carreras Porque no es cuestión solo de dinero Es de voluntad, de sacrificio, de ilusiones Porque no se trata de qué tan rápido va tu carro Si es de cuatro, seis u ocho cilindros Esto se trata de qué tan rápido acelera tu corazón Cada vez que estás detrás del volante Porque tú, solo tú sabes lo que te ha costado tenerlo Las peleas con la familia Con los amigos Con los que te dijeron que no lo lograrías Y ahí estás Un día cumpliendo el sueño Lavando llanta Quizá pasándolo de revoluciones Pero vale la pena cada instante Porque no tenemos miedo de romperlos Porque así somos los pilotos de arrancones No hay tiempo para pensar La estrategia la planeamos mucho antes de la carrera Analizamos al rival Pero cuando estás ahí, lavando llantas, se acaba todo Junto que en el humo que generan los neumáticos Se nubla la vista y la mente Te olvidas de todo Por un momento solo eres tú y tu auto de carreras Pareciera que la vida se terminará ahí Y si se terminará ahí, ¿qué más da? Los pilotos de arrancones estamos dispuestos a eso y más Porque correr es la vida Y vivir solo una circunstancia Porque después de todo No tenemos más que 500 o 400 milésimas Antes de salir a jugárnosla Y estamos ahí Prendiendo el primer foco de prelineación Y pareciera que todo pasa en cámara lenta Volteamos a ver al rival Y es que en ese momento solo existe esa carrera Y queremos ganarla Prendemos el segundo foco de prelineación Y se para el tiempo Se congela todo Y llega la hora de acelerar a fondo Y no te cambias por nadie Eres el rey del mundo Y es que solo se trata de disfrutarlo Y es que ¿quién va a saber más que nosotros De disfrutar la vida? Si solo necesitamos unos cuantos segundos No necesitamos más Hemos aprendido a meter todas las emociones En solo 402 metros Somos pilotos de arrancones Si tú, que estás viendo esto Siéntete orgulloso de haber llegado hasta aquí Porque al igual que los demás También estás loco por las carreras También te gusta soñar Sentir, vivir Porque solo nosotros sabemos Lo que es estar ahí detrás del volante Esto no es para todos No Es para unos cuantos elegidos Que nacieron para que la adrenalina Corra por sus venas Es para unos cuantos locos Que están dispuestos a todo Es solo para aquellos Que tienen la sangre fría Y el corazón caliente Porque esto es de lo que les quería hablar Esta es mi pasión Y la de muchos Porque aunque parezca Que la llama se está apagando Hoy te digo que el cuarto de milla Está más vivo que nunca en México Porque no nos vamos a detener Porque se podrán romper las pistas Los carros Pero jamás el amor Que le tenemos a este deporte Comparte este video Dile a todos Por qué amamos el cuarto de milla Que llega a oídos de patrocinadores Promotores Que se den cuenta Que hay mucha tela De donde cortar Porque han pasado más de 50 años Y aquí seguimos Y no nos vamos a detener No ahora que vamos tan rápido Pues así es banda Iniciamos este video Con este emotivo Este clip Que nos hizo el buen César Casanueva Para su canal Hace algunos años El cual pues ahí están Sus redes Para que lo puedan Seguir Y puedan ver Mucho de este contenido Del autódromo Y del automovilismo En general en México La verdad que agradezco Al buen César Que me haya permitido Poner este clip Y pues bueno Si la verdad Se te vienen muchas emociones Al saber Que llegó a su fin Esto que Sabíamos que iba a pasar En algún momento Mucha gente hablaba Del cierre inminente Del autódromo Pero no llegaba La fecha No llegaba la fecha Cuando de repente Un día sin más Simplemente Sin dar explicaciones Se cierra el autódromo Tomando esta decisión Parte de Pues el grupo Que es la administración Del autódromo Guadalajara Y la verdad Es que si me entristece mucho Porque me di cuenta Después de leer Este comunicado Que Más de 30 años Quieren decir Que yo estuve Más de la mitad De mi vida La actualidad Asistiendo A este autódromo Y es que recuerdo Que desde los 15 años Yo asistía Al autódromo A veces Escabulléndome En el carro De unos amigos A veces Juntando los 100 pesos Para ingresar Y no fue hasta Después de la pandemia Que subió El costo Del autódromo A 500 pesos Y fue cuando la gente Comenzó a dejar de ir Empezaron a darse más Este tema De las carreras nocturnas Y muy triste Porque El autódromo Empezó a caer Y a caer Y a caer Desde sus servicios Desde la atención La pista en general Ya no había absolutamente Nada de venta La verdad Muy triste Porque En anteriores ocasiones Asistíamos los miércoles Los viernes Los sábados Y se Diferenciaban los días Entre los días VIP Y entre los días comunes Entre los días Que iban carros Un poco más rápidos Un día Que iban los carros Un poco más lentos Y era muy muy padre Recuerdo muchísimo Cuando Cuando renació El OmniLife Que la gente Asistía más Al OmniLife Y dejaron de ir Un poco al autódromo Y fue esto Lo que molestó Un poco a la administración Que me acuerdo Que hasta me contactaron Y yo dejé De grabar Simplemente en el autódromo Y hice mis anotaciones Un día Y dije que no Que no iba a volver Pero como quiera Si me da mucho sentimiento Si me da mucho sentimiento Porque fue Más de la mitad De mi vida Y la verdad Es que Pues no me queda Más que agradecer Todos esos bellos momentos Que se dieron En este autódromo Todas las cosas Que pasé Incluso Que a la fecha Existe el taller Porque muchas De las modificaciones Que se hacían Pues eran precisamente Para las carreras Y el cuarto de milla La verdad es que Espero que la iniciativa Privada Empresas Patrocinadores En general Nos den en corto Una buena noticia Ya contamos actualmente Con el autódromo El cartódromo Checo Pérez Que en la actualidad Va a ser El subcampeón De la Fórmula 1 Y Siempre se habla De Jalisco De la cuna De los pilotos Siempre se habla De Jalisco Como la meca Del performance Como la meca De las modificaciones Para coches Y pues No tener nuestro propio autódromo Pues es triste Esperemos que gente A lo mejor Como Checo Pérez Por qué no La iniciativa privada Muchas empresas Apoyen Y busquemos la manera En la cual Podamos tener nuevamente Un autódromo Dentro del área Metropolitana De Jalisco Y pues bueno Yo inicio este video Amigos Platicándoles Que vamos a ir A diferentes sitios De aquí de Guadalajara Donde se organizan Estas carreras nocturnas Trataré de platicar Con algunas personas Seguramente No van a querer Muchos Porque les da pena O no quieren salir En la cámara Pero vamos a Asistir Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Cómo se pone Nos va a llevar A tres lugares Diferentes Tres lugares Diferentes Si los reconocen Bien De cualquier manera No los voy a mencionar No vamos a decir Dónde estamos Pero Si dentro de ahí Alguien me pide Que no los grave Pues tendré que Tendré que borrarlo Tendré que quitar ese clip Y nos vamos a mimetizar En el Neon SRT4 Que es entre los que tengo El que se ve como Más racing El que se ve como Más correlón Y pues de alguna manera Eso va a ser Que nos podamos mezclar Entre las personas Y podremos grabar Un poquito Sin que haya ningún problema Así que Vámonos para allá Vamos a iniciar este video Y espero que les guste ¡Suscríbete al canal! Banda pues estamos acá Con el buen Eric del Racing American Team No es American Racing Brothers Racing Brothers Ahí está Le estoy cambiando el nombre Vean todos Aquí estoy poniendo Sus redes sociales Que ya está una celebridad Déjenme decirles Ya es este El referente De los Mopar En Guadalajara Yo creo que ya no hay Otro taller Que yo no escuche Que sea del tema De Mopar Y más en los pocillos Y más Y más en los pocillos Y ahorita en los swaps Ahora Fíjense si es cierto Él está haciendo un ovni Para el que no lo conozca Les dejo una imagen aquí Que va a llevar un swap Interesante Dejo que lo destapen ellos En su canal En sus redes Pero síganlos Aquí les van a aparecer Y fíjate mi Eric Que ahorita platicaba con ellos Y les comentaba del tema De que Pues el autódromo La verdad Estaba muy deplorable Ya era un tema triste La verdad Ya ni siquiera Daban ganas de ir Una Porque la llegada Era un dolor de huevo El camino está muy culero Y el precio Que se quedó Después de la pandemia Ya era una locura Pero Ustedes que realmente iban ¿Qué te gusta? ¿Dos veces al mes? Pues había temporaditas Que eran cada ocho días Cada semana Ya dependía del trabajo Dos veces por semana Dos veces por mes O ya una vez por mes Pero sí Éramos muy 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 frecuentes Y fíjate Algo también Los que iban con familia Que generalmente Pues llevas a tu novio Llevan ellos todos Los baños La pista Creo que ya ni papitas vendían No Ya no Desde antes de la pandemia La señora que vendía las papitas Ya desapareció Fíjate que Estaba pensando Fíjate nada más Este dato Más de la mitad de mi vida Me la viví yendo Los sábados Al autódromo Tengo más de 30 El autódromo Tenía 30 y tantos Y desde los 15 Yo me la viví ahí Mis 100 pesitos Los miércoles VIP Metiéndome en la cajuela De los compas Porque no había para pagar Este No sé Íbamos los miércoles Los sábados Y a veces Que abrían Los viernes Pero ya recuerda Que los viernes Estaba bastante lleno Ya Muchas cosas que no Hay muchas cosas La verdad es que Si estaba muy cabrón Pero pues No sé banda Yo Mi personal punto de vista Es que la administración No estaba haciendo bien Su trabajo No lo sé Ustedes que fueron ya De los últimos Que Que iban al autódromo ¿Qué impresión te dejó Ya esta última administración? No Pues Este Bastante Un sábado de boca Esperable Sí Este Te podría contar Que el año pasado No me recuerdo Si en enero o febrero También un día Un sábado X Pues ya saben Que cuando no corro Yo corro a mi hermano Entonces A media pista Imagínate Se le tronó una goma Por un bache O sea A media pista Tú sabes que Ya andábamos cerrando Entre 200 y cachito Ya a una velocidad De esas De hecho Estaba grabado O sea De grasa Yo no pasó nada Pero de todos modos Imagínate Este tronó una goma Esa velocidad No De hecho Creo que ese día Que tronó la goma De nosotros Fue temprano También tronó una goma De un cuarto De un camaro Y de hecho Hasta se incendió Hubo Hubo Hay un Pues un accidente Muy grave Y la verdad Es que En cuestiones de seguridad No voy a hablar mucho Porque bueno Si había una ambulancia Pero Me llegó a tocar Ver accidentes Y la verdad No traía ni con qué Atenderlos Y era algo triste Deseo en verdad No sé Si piensas igual que yo Que en algún momento Se encuentre Algún otro lugar Para hacer Las carreras Porque El hecho De que no haya autódromo No quiere decir Que las carreras no sigan Porque Están las Vamos a ir a visitarlas ahorita No voy a decir los lugares Ustedes tendrán que adivinar Ahora sí Como un quiz Dejen los comentarios Si se dan cuenta Por dónde anduvimos Y nos vamos a mimetizar Porque andamos en el SRT4 Entonces van a decir Un pocillo No un pocillo No pasa nada Y vamos a ir Porque si me bajo Seguramente Van a pensar Que los estoy grabando Que seguramente Si los voy a estar grabando Y no quiero Que se vayan a molestar Entonces Los voy a ir Y pues les recomiendo Muchísimo que sigan A los American Racing Brothers La neta Que se están aventando Los proyectotes Instagram, Facebook Ya tiene un canal No, todavía no Si hay un canal Pero ya vamos a reactivar Ahora sí que Estamos activando Los trabajos en YouTube Pero sí En nuestras redes Facebook Instagram Estamos a la orden Y cualquier cosa Que se les ofrezca Por aquí están Sus redes sociales Muchísimas gracias Estamos a la orden Para apoyar Ahora sí Este tema del autódromo Nos está dejando Mal sabor de boca Porque nos están Amarrando las manos De un día para otro Y pues no sabemos Que hacer Desgraciadamente Si existe otro autódromo Afuera de Guadalajara Pero hay más gastos Desgraciadamente Toda la gente Este Por ejemplo En nuestro caso Tenemos que Amarita Tenemos remolque Vamos a En este caso Es este paticlán Pero si se llega Quebró el carro Yo lo subo Al remolque Y me lo traigo Pero hay gente Que no tiene Ese beneficio De que si se llega Quebró su carro Ya Imagínense cuánto No le va a costar Una grúa El tiempo Traslado O sea Todos los factores Si están O nos están pesando Pero pues ahora sí Que ojalá Ojalá Alguien Se ponga pilas Y pues haga algo Aquí en Guadalajara Que si ya ve mucha gente Que si no está pesando Para dejar la cuna Del performance Exactamente Que les duela Miren aquí Donde vamos llegando Es donde Algunas personas Se juntan Y sobre esta calle Que pasamos Es donde se hacen Las carreras Pero Se están dando cuenta Ustedes Hay una patrulla Entonces no No se pueden armar Ahorita los Los jales Seguramente Más tarde Probablemente Se hagan Probablemente Pero no estoy seguro Así que Vamos a darnos una vuelta Vamos a esperar poquito A ver si nos toca Platicar con alguien Si no Nos vamos a otro lugar Vamos a ver si nos toca Vamos a ver si nos toca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El lugar donde se corría en el canal Que ahorita no encontramos absolutamente a nadie Pero sí, sí, por ahí se cuenta que todavía hay gente que se junta por acá ¡Suscríbete! Déjame grabar acá arriba, le damos No juega, manda Donde venimos llegando y luego, luego los encontramos ¿Qué les dije? ¡Eh, tengo un jale! ¿Terror o parado? Parado, ¿no? ¿Y lo quitas? Estuvo muy bien la carrera La verdad es que sentí que me llandé un poquito Pero bien, 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 bien Los Mustangs no la arman todavía Ahorita me dijo el chavo del GTX Lo le vamos a dar Vamos a darle aquí de regreso Vamos a retornarnos para poderle dar nuevamente con él ¿Te traigo ese veinte o ese treinta y ocho? ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Dale, tú pita! ¡Me traigo plato, güey! ¡Dale, yo pito, pues! Hijo de su madre, carajo, carajo Ni modo, ándale Teníamos que soltar porque ahí estaba la patrulla Y no nos íbamos a exponer La verdad no vale la pena Yo no soy de fomentar muchas caras en la calle Pero no le iba a decir que no a un reto Ni hablar En esta nos iba a ir bien, lo sentí Íbamos mejor, pero bueno De hablar Vámonos de regreso Este, vámonos ya a descansar Que ya es bastante tarde Pero, pues bueno Por lo menos alcanzaron a ver un poquito Un poquito el lugar Y se dieron cuenta Que aunque esté cerrado Esto va a seguir Y va a seguir Por mucho, mucho, mucho tiempo Mientras haya carros La gente se va a animar a buscar lugares En donde poder ser divertido Chau Chau